Hola, soy Marlene Berenice Juárez Maya de la Licenciatura en Educación Primaria, alumna de la Escuela Normal Superior del Valle de México Tlanepantla, y estoy viralizando la lectura El Despertar de Pesadillo, escrito por Pedro Pablo Sacristán. Ogromogro, gigantón y abominable, llevaban cientos de años encerrados en la cárcel de los monstruos. Habían entrado allí voluntariamente, después de darse cuenta de que asustar a los niños no era una buena forma de ganarse la vida. Ya habían cumplido su condena varias veces, pero cuando les decían que podían marchar, respondían que a dónde iban a ir si se los sabían asustar. Pero todo cambió el día que encerraron a Pesadillo. Contaba cientos de historias de cómo había cambiado los sueños de la gente para que fuesen más divertidos. Ogromogro y a sus amigos les encantaban sus historias, pero había que esperar a que dormilón de Pesadillo se levantase para escucharlos. Y no era nada fácil, porque parecía que ni un terremoto era capaz de despertarlo. Hasta que un día los tres monstruos juntaron sus más feos gritos. Pesadillo saltó de la cama. Genial, siempre he querido levantarme temprano. Saben, deberían trabajar de despertadores. Los tres monstruos se sintieron felices al oír aquellas palabras. Servían para algo. Después de tantísimos años, resulta que podían hacer más cosas de las que habían creído y sin asustar y molestar a los niños. Ese mismo día decidieron abandonar la cárcel, dispuestos a crear su primer negocio de despertadores. Y así los tres monstruos se hicieron famosísimos con sus servicios para dormilones. Muy contentos de haber comprendido que siempre hay algo genial que podemos hacer y estar por descubrir.